¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera fotoperiodista de España? Puede que hayas oído hablar de ella o no, pero la primera fotoperiodista fue Joana Biarnés. Se inició en la fotografía cuando era muy pequeña y ayudaba en el laboratorio familiar en el que trabajaba su padre. Fotografió a un montón de artistas como Los Beatles, Rafael, Sara Montiel, Lola Flores, entre otros muchos. En el 2001, por desgracia, le diagnosticaron una enfermedad de la vista y cuando falleció años más tarde, solo tenía un 30% de vista. Es algo que me parece increíble porque, si no me equivoco, sigue haciendo fotos hasta su muerte. Hay una película que narra su vida y me gusta muchísimo porque cuentan un montón de detalles y enseñan un montón de fotos, así que la recomiendo muchísimo. Dime en los comentarios si tú la conocías.